El Estado de Alerta La sangre se llega, comienza la guerra Las bombas estallan en mi cabeza Corre que vienen detrás de ti Si ellos te alcanzan vas a morir Guerra, guerra, estoy en guerra Guerra, guerra, estoy en guerra Corre que vienen detrás de ti Si ellos te alcanzan vas a morir Levanta tu bandera Toma tu alma Pelea por tu tierra No dejes que muera Levanta tu bandera Toma tu alma Pelea por tu tierra No dejes que muera Levanta tu bandera Toma tu alma Pelea por tu tierra No dejes que muera YARN 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 Gracias por ver el video.